Arturo, nueve años, enero de 2020 enséñanos tu patacoja y como nunca te he grabado para demostrar que tienes vida absoluta te toco notas y nos dices cuáles son ¿vale? con Se y Traición Si, Re, Sol La, Do Tom y Sol Más alto que no te oído Tom y Sol Mi bemol, si bien, natural Mi bemol, si bien, natural Mi bemol, si bien, natural Muy bien Con Gallo incluido porque son muy agudos Si, yo no lo llevo Mi bemol, mi bemol Ahí me subí de cuatro octaves pero ahí va Muy bien Lo estoy haciendo todo a uno Vale, no Deja de hacer bien Perdón Empiezo, eh Do, Re, Si, Re Ya terminé Re, Fa ¿Qué fa? Re, Fa sostenido Pues dilo Si bemol Arturo, nueve años Arturo, nueve años Ve, Fa sostenido